de las mayorías, al tiempo que impedían el florecimiento de ideas políticas avanzadas a todo con el devenir de los acontecimientos que entonces se desarrollaban en América hispánica. Durante los cuatro primeros decenios del siglo XIX, si el sentimiento independentista floró en las X de las masas rurales en casi su totalidad, ellas apenas pasó de ser una quimera en la mente aislada de un reducido grupo que se manifestó en esporádicos con datos revolucionarios, casi siempre ahogado en su génesis. En ese aparente letargo de atmósfera colonial, la que decía el pueblo dominicano cuando hacia 1838 Duarte fundó la sociedad secreta latinitaria. Y es precisamente un día como hoy, un grupo de valientes hombres y mujeres en una acción heroica proclamaron nuestra independencia nacional, los cuales no negaron una patria libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, al separarnos para siempre del yugo haitiano que hace justamente 167 años. Veneremos su memoria, estudiemos sus pensamientos, imitemos su ejemplo y su conducta en el plano patriótico y jamás renunciemos al deber que nos compete a todos de defender a como dé lugar nuestra soberanía, nuestra independencia y a luchar por preservar nuestras esencias culturales, esas que nos defiden como pueblo y nos confieren perfil y rasgos propios tal como ellos supieron hacerlo en su época. Y sobre todas las cosas, cuando evoquemos la memoria de esos hombres singulares que nos dieron el don supremo de una patria, cuando rememoremos sus hazañas y sus sacrificios sin par, a fin de producirnos una sociedad justa y equitativa, inclinemos nuestra frente con fervor y devoción cívicos y reverenciemos sus nombres inmortales con las mismas palabras que pronunció el arzobispo de Santo Domingo el 15 de marzo de 1844. Salven padres de la patria, bienvenidos y bienvenidas al acto en que se conmemora el 167 aniversario de nuestra independencia nacional. Muchas gracias. A acabaron de escuchar, damas y caballeros, en este 167 aniversario, la palabra de bienvenida a cargo del director regional de educación número 14, licenciado Francisco Reynoso Consuela, quien recibe la salutación de la mesa de honor. También nos acompañan los honorables servidores, el presidente de la sala capitula, el licenciado Allende Polanco y los demás invitados especiales que nos acompañan en el día de hoy. A continuación vamos a la exhibición de marcha escolar a cargo de la escuela de San José de Villa. Y ese aplauso, guay aplauso, adelante. Aplausos. Y bueno, el que es un metal, que es bueno. Y bueno, el que es bueno. ¡Gracias! 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 ¡Salgan del medio ustedes! ¡Kevin! ¡Salgan del medio! ¡Gracias! 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 Posión Punta de bandera ¡Ya! Desfrente ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya entré un día. ¡Hasta su entrada! ¡Nada más y nada menos que! ¡Señorán 14! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Alineación de fondo! ¡Alinearse! ¡Listo! ¡Rey! ¡Pista a la derecha! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pista a la izquierda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Derecha! ¡Rey! ¡Espierta! 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 ¡Parao! ¡Descanse! ¡Atención! ¡Tenso lugar! ¡Descansen! ¡Atención! ¡A discreción! ¡Descansen! ¡Atención! ¡Atención! ¡Por la derecha! ¡Cúbrate! ¡Ay! ¡Listo! ¡Frey! ¡Atención! ¡Acarra el paso! ¡90 grados! ¡Más! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Parece! ¡1! ¡Acuarte! ¡2! ¡No se oye! ¡3! ¡4! ¡1, 2, 3! ¡4! ¡1, 2, 3! ¡4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Cero, todos! ¡Alto! ¡Alineación de fondo! ¡Alinearse! ¡Listo! ¡Frey! ¡Mártame el paso! ¡1, 2, 3! ¡Mártame el paso! ¡Blanco derecho! ¡Ya! ¡1, 2, 3! ¡Blanco izquierdo! ¡Ya! ¡1, 2, 3! ¡Variación derecha! ¡Ya! ¡4! ¡Blanco! ¡Américo! ¡Cresión! ¡Saludemos! ¡Listos! ¡Ven! ¡Blanco! ¡Ven! ¡Zen Benson! ¡Ven! Paso redoblado, ya. 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 ¡Media! ¡Vuelta! ¡Para todos! ¡Atención! ¡San José de Villa hizo su presentación! ¡Retirada! ¡Ya! ¡Vuelta a la derecha poder! ¡Y marcha! ¡El aplauso bien fuerte! ¡Cuánta disciplina! ¡Ese pelotón de marcha! ¡La Escuela Básica de San José de Villa! ¡Excelente! ¡Otro fuerte aplauso! ¡Que vives! ¡Eso! ¡Cuánta disciplina demostrada aquí! Para aprender cada uno de esos pasos, esos movimientos que hicieron este pelotón de marcha Así lo hacen nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional A continuación vamos a la reseña histórica Estudiante de cuarto del bachillerato liceo Fensé de Espeño Matutino ¡El aplauso bien fuerte! ¿Dónde están ellos? ¡Buenos días distinguidos autoridades educativas, civiles y militares! ¡Compañeros estudiantes y jóvenes en edad! Hoy nos convoca a este lugar para conmemorar el 167 aniversario de nuestra independencia nacional Consciente de la razón que hoy nos convoca Estamos prestos a rendir honor a los gobernadores de tan magnífica gesta El máximo líder de la conciencia ciudadana de la nación dominicana Hacía ilusión al derecho al trabajo cuando afirmó Trabajemos por y para la patria Que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos Y sostenía que el Estado tiene la obligación de fomentar el empleo digno y remunerado A recordar a los dipendentistas en este día glorioso Pensemos en el desplazamiento de Duarte que reza Por la cruz, por la paz y su gloria Denodado al campo marchero Si no niega el laurel de la victoria Del martillo a la palma alcanzaremos Después de la proclamación de la independencia El 27 de febrero de 1844 La constitución del país estuvo a cargo de una junta gubernativa provisional O comité de insurgencia Recedida por Francisco de Rosario Santos La cual se mantuvo hasta el 1 de marzo de ese mismo año Dando paso más luego a la junta central gubernativa Esta vez recibida por Tomás Guadalajara Debemos resaltar que las ideas constitucionales Plasman en este proyecto de nación Perfeja de influencias recibidas por Duarte Del pensamiento europeo de los siglos XVIII y XIX La concesión perdida en dicho proyecto Nos permite asegurar que Duarte conocía Las obras del pacto social De Juan Jacobo Ruscó Y el espíritu de las leyes de Montesquieu Por lo que se puso en práctica Al momento de proclamar Esa independencia Cargada de desmorrables consulados De libertad, democracia y justicia La idea de soberanía como resultado de la universalidad De los ciudadanos y magistratenses Sobre los municipios Como primer poder de Estado Hacer de Duarte la mente más lúcida Y más reclada de su época Al concretizar un pensamiento político En donde se quemara las condiciones Coshistóricos de la época El proyecto de constitución resume El pensamiento político del forjador de la patria Las corrientes de ideas y doctrinas Políticas y sociales Que dominaban la época Convertida en todo su ideario Conformando a estos dos días El fundamento político de la pérdida partiana En pro de la independencia nacional Y de la soberanía El liberalismo democrático Se convierte en la fuente Que inspira y motoriza Las acciones revolucionarias Y nacionalistas de Duarte Puesto de manifiestos En su manera de estrategia Que crea la filantrópica Y la sociedad secreta a las juntas Como me dijo mamá y doble Para organizar y dirigir Las causas libertades En la independencia De la nación dominicana Y 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 de la nación dominicana El concepto de la ley Concedida en el proyecto de constitución Que permite comprender Que avanzar sobre las ideas del guacho En torno a la ley Como fundamento Que regula la vida de un Estado Lo que en la actualidad Dita muchos de sus ideales Y su ideología Entendiendo que el contenido de esta En la actualidad Se ven atratados Cuflados, pisociales Y hasta dejados por quienes Queden en sus manos El deber de hacer Que las piedras y normas En el país se curta Es lamentable Que un país como el nuestro Que tanto sacrificio Constó Aguartes, Sánchez, Mella Y otros propios Usted vea En la soberanía del mismo Subiendo una suerte Y no envidiable Por ningún otro país Debido a la mala forma De humectar las fe El que solo se preocupa De estudiarla Minusosamente Buscando siempre Beneficios personales Sin importar Los ideales de libertad El desprendimiento De bienes materiales Y fuerza de voluntad Que tanto sacrificio Costó A los valientes hombres De la fiesta gloriosa Del 27 de febrero Cuando Duarte Y sus seguidores Lucharon por la república Finalmente Y objetivos Debían regirse Por la ley de leyes Y la constitución Trabajemos y luchemos Por la soberanía Plena en todos los sentidos Viva la república dominicana Viva la independencia nacional Dios Mata y libertad Este aplauso que suele Excelente Recella histórica Con motivo del 167 aniversario De la independencia nacional Somos un país libre E independiente De toda dominación extranjera Juan Pablo Duarte A continuación Vamos en este 167 aniversario A las palabras De la independencia nacional A continuación